Hola, buenas tardes. 9 de noviembre es la fecha que se fija el gobierno para decidir si volvemos al confinamiento domiciliario, como piden varias comunidades, o si seguimos como estamos. Si ayer fue Asturias quien pidió un confinamiento al gobierno, hoy ha sido el presidente de Castilla y León el que ha solicitado medidas más restrictivas al Ejecutivo, de hecho, Marrey, que estamos en un momento malo, lo demuestran también los datos globales de octubre, ha sido un mes negro. Bueno, y aunque los ricos siguen siendo muy ricos, la pandemia sí que ha traído cambios en la lista Forbes. Por ejemplo, los buenos resultados de los supermercados ha hecho escalar al dueño de Mercadona del quinto al tercer puesto, ranking que sigue encabezando a Mancio Ortega, el dueño de Inditex. Los dueños de hoteles y de agencias de viajes son los que más pierden. Y la morosidad se está disparando entre las pymes. 6 de cada 10 tiene ya problemas para cobrar, sufren impagos y temen que eso pueda afectar al pago de los salarios de sus empleados. Son datos de la patronal y ojo a la situación del 20% de esas empresas. Están ya planteando despidos porque las cuentas no les salen. Uno de esos colectivos que había quedado sin ingresos, desprotegidos en la pandemia, son los parados que han agotado ya su prestación. Se trata de personas que ya no cobran el paro, pero que tampoco pueden solicitar el ingreso mínimo. Pues bien, el gobierno no se puede ni imaginar la de obstáculos que hay en la calle para una persona que no puede ver. Un toldo, el espejo retrovisor de una furgoneta, todas esas cosas que están a una altura media y que un bastón o un perro guía no los detecta. Por eso, Antonio decidió crear un bastón inteligente para personas ciegas. Bueno, ya ven que lograr que tu proyecto salga adelante no es nada fácil. Las trabas burocráticas suelen ser la pesadilla de muchos investigadores. Confiesan que pierden hasta un 25% de tiempo en todos esos trámites, tiempo que dejan de estar en el laboratorio. Con más inversión podrían pagar un sueldo para que otro hiciese ese papel.